Para nada, no estaba habilitado todavía. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Yo no me equivoco. Nunca, jamás. No hay una sola vez. Simplemente los pongo a prueba. El equipo responde siempre bien y rápido. Por eso los puedo poner a prueba. Viegui, ¿arreglaste el quilombo con el fondo ya? Estoy en eso. Estoy en planas tratativas. Pero me quería sumar brevemente al comentario siempre preciso del profe Raffaele. Y es que, evidentemente, esto que sucedió con Rodrigo Valdés es una señal más de tantas, concretas, que el Fondo Monetario le da a la Argentina de su apoyo total, no incondicional, por supuesto, pero de un apoyo muy, muy importante que le está brindando. ¿Y en qué se ve esto? Bueno, se ve en un montón de cuestiones. Lo de Valdés es el disparador para hablar de otras cosas. La verdad que cuando vos hablás con distintos actores del gobierno estadounidense, ya sea el Departamento de Estado, puede ser el Concil, puede ser el Fondo Monetario, puede ser el Departamento del Tesoro, pero la verdad es que la mirada macro que tienen sobre Argentina y sobre el tema del fondo es la misma, digamos. Siempre y cuando el gobierno de Mirey vaya manteniendo ciertos parámetros, la idea es apoyarlo y estar presente para que pueda seguir sosteniendo su ajuste y sus políticas económicas. ¿Esto qué quiere decir? Traducido, para hacerlo más sencillo. A ver. Si se dan algunos parámetros, el fondo claramente está dispuesto a prestarle más plata a la Argentina, con la anuencia de su actor más importante, más relevante, que es el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, la posibilidad que tanto se viene hablando de que el fondo le preste 8, 10, 12 mil millones de dólares, es una posibilidad muy real, no es algo que está tan lejos de poder producirse. Ahora, ¿cuáles son esos presupuestos que tienen que darse? Porque hasta acá el gobierno ha estado intentando que aparezca la crocante, la viva, la vivaldi, la viviana, la vivaracha, pero no aparece. Bueno, porque también hay plazos para las cosas. Había vencimientos, había que ir cumpliendo determinados pasos, como por ejemplo la ley base, que también había sido reclamada por el fondo. Bueno, todas esas cuestiones se van dando. Y la verdad es que lo que vos obtenés charlando con uno, con otro y demás, es que sí, por supuesto, en la finita hay un montón de observaciones que le hacen a la Argentina. Pero en el trazo grueso, el acompañamiento te diría que es unánime y que buscan, no te digo como sea, pero sí que buscan intentar ayudar a Mirey a que siga adelante con su plan económico. Y si para eso tienen que mirar para el costado en algunas cuestiones y prestarle plata, lo van a hacer. Eso va a pasar. ¿Cuáles son esas cuestiones que vos decís de alguna manera miran para el costado? ¿Hay que pensar en el CEPO, por ejemplo? Definitivamente. A lo que voy es que hay algo ahí que está interconectado. El profe lo puede explicar todavía mejor que yo, pero es, en realidad, hay quienes creían que para que le vuelvan a prestar plata a la Argentina tiene que salir del CEPO. La realidad es que no. La realidad es que si le prestan plata, le van a prestar plata para salir del CEPO. Claro. La cuestión ahí son las secuencias. El FMI puede, o por lo menos esto es lo que se pensaba hasta ahora por la política del fondo, por el manual de instrucciones, el manual de estilo, llamémoslo del FMI, que te va a reclamar una unificación cambiaria. Esa unificación cambiaria debería venir con una devaluación. El tipo de cambio oficial debería atender al tipo de cambio paralelo. Entonces, el FMI te pone la plata arriba para que vos puedas sostener esa unificación cambiaria. No es primero devaluar y después vemos, sino que es todo parte de lo mismo. Te pongo la plata para que vos hagas esto en el mismo momento. Está todo interconectado. Esto es lo que venía. No sé ahora si cambia el mapa. No, no. Y la mirada complementaria es que los actores de peso, de Estados Unidos, y te diría que el mundo privado, lo que miran es que hay que ayudar a Mireille para que pueda seguir adelante con su plan económico. Y para que pueda seguir adelante con su plan económico, más temprano que tarde le van a tener que prestar plata. ¿Tiene que ser todo al fondo? Bueno, tal vez sea parte del fondo, parte de un grupo de bancos que le preste una menor parte y que de esa manera, de manera conjunta, se llegan a los 15.000, 16.000, 17.000 millones de dólares que supuestamente se necesitan para hacer todo eso que el profe acaba de escribir muy bien. Pero después también hay algo que queda muy claro por parte del gobierno de los Estados Unidos cuando hablas con distintos actores, y es que el factor político es muy importante. Por supuesto que hay una cuestión de carácter técnico, por supuesto que tenés que cumplir determinados requisitos, pero la verdad es que en última instancia, cuando vas a ver la definición por penales, la política pesa y define por sobre la economía. Si hay buena onda con la política, aparece Sunwaver, que es el que te... Sí, incluso buena onda, pero también, más que buena onda, te diría alineamiento. No, bueno, eso quise decir, dije buena onda en términos no peyorativos, sino haciéndome gracioso, pero digo, sí, claro, que respondas políticamente a la misma, que el rumbo político, si el rumbo político es el mismo, algunas cosas del rumbo económico te la pueden dejar pasar. O que, claro, o que vos le sirvas directamente a sus intereses, digamos, eso está clarísimo, es una obviedad, es casi una nimiedad, es de sentido común, pero te queda claro cuando hablas con cualquier actor político de los Estados Unidos que lo que hacen siempre, y en toda instancia, es defender sus intereses, siempre. Entonces, si a Argentina le sirve para sus intereses que el gobierno de Milley pueda seguir adelante con sus políticas económicas, bueno, más temprano que tarde, esa plata va a estar. Por supuesto que siempre estos comentarios los hacemos mirando la foto de hoy. El mundo, y la Argentina en particular, es tan vertiginoso que habrá que ver dentro de dos meses, pero la foto de hoy es como mirar a la Argentina diciendo, che, mirá, acá hay una oportunidad, están haciendo un ajuste fenomenal, ese ajuste fenomenal va a tener un orden macroeconómico, ese orden macroeconómico va a permitir que se estabilice la economía, esa estabilización de la economía va a hacer que el plan económico sea duradero y que las inversiones empiecen a fluir. Como que hay mucho interés de inversión, pero hasta ahora no hay una sola inversión concreta de verdad, de peso, que haya llegado a la Argentina. A propósito de eso, hoy hablando con un par de personas que están allá en Washington, me contaban algo muy, muy, muy en línea con lo que estás contando vos, esto del alineamiento geopolítico de Argentina en la agenda que le importa a Estados Unidos, que no es nuestra agenda chiquita de, che, tenemos la guita para seguir el CEPO o no, sino que es la contienda con China, básicamente. Sí. Pero, o sea, eso lo que le blindaría a la Argentina es este camino para conseguir los recursos del FMI, de otros bancos multilaterales y probablemente un poquito del sector privado para conseguir esta plata para, bueno, reunir la guita que necesita para pagar vencimientos porque hoy no puede salir al mercado, ¿sí? Estos 15 millones de dólares. Perfecto, eso está. Ahora, cuando vas hacia la siguiente pregunta que es, ¿y las inversiones? Porque vos tuviste todos estos meses un montón de interés, de informes, de visitas de inversores o de enviados de fondos de inversión del exterior a la Argentina y de funcionarios de Argentina a Nueva York, a Washington y otros centros financieros. Bueno, para eso todavía falta. Para eso todavía falta. Están esperando ver, más allá de lo que, de este ordenamiento macro que propone el gobierno, ¿qué ven? ¿Qué es lo que están esperando ver? Por un lado, la salida del CEPO. Por otro lado, ver cómo reacciona la política, la economía y la sociedad a esta política de ajuste. Y creo yo, no sé si hay que esperar tanto, pero me parece que va por ahí las elecciones. Que la sociedad revalide esto que está haciendo Milley en las elecciones de octubre. Sí, hay, digo, lo de, si hay préstamo del FMI es altamente probable que llegue antes de las elecciones. Pero lo que dice el profe del tema de las inversiones, efectivamente es así. Cuando vos hablás con actores privados, del sector privado, muestran como mucho interés en Argentina, en ver potencialmente en invertir en Argentina. Cuando Milley cuenta esto, o el gobierno cuenta esto, que lo cuestan de manera grandilocuenta, exagerada y todo eso, tiene un halo de verdad. Es decir, hay como un rumor, un rumor, un interés de decir, che, a ver, qué onda Argentina, cómo viene. Bueno, sí, eso pasa, efectivamente. Pero también hay una duda acerca de la sostenibilidad. ¿En qué sentido esa sostenibilidad? En dos aspectos fundamentales. Por un lado, en algo que es el capital de Milley, pero a su vez es tal vez la propia semilla de su destrucción potencial. ¿En qué sentido? En que lo ven como una persona extremadamente inestable. Entonces, cuando vos sos un fondo especulativo, que tengas un presidente inestable, no te preocupa mucho. No te cambia nada. Claro, vos entras en el momento que viste la oportunidad y estás atento a ver cuándo salís. Ahora, cuando vos vas a poner un capital y lo vas a hundir 5, 10, 15 años, y vas a meter 1.000, 2.000, 3.000 millones de dólares, y ahí ven permanente la inestabilidad permanente, el poco apego institucional que puede llegar a tener Milley, a quien lo miran con medio de reojo, bueno, es un factor también a tener en cuenta para las inversiones. Y el otro factor, no menor, es la sustentabilidad política que vos tenés para llevar adelante los cambios y sostenerlos en el tiempo. Y ahí es determinante, y lo miran, la verdad es que lo miran y le prestan mucha atención, esto lo recogí de todos los sectores con los que hablé, el apoyo de otras fuerzas políticas y de otros sectores políticos que vos podés conseguir, por ejemplo, en el Congreso de la Nación. Y la verdad que lo que se viene viendo, y lo de ayer no pasó desapercibido en Estados Unidos, de, che, tuviste que rasquear hasta último momento y llegaste con los votitos justos para impedir que el Congreso no se junte con dos tercios, ¿no? O sea, digo, había una mayoría bastante grande que se oponía a esta decisión de gobierno de Milley que no alcanzó los dos tercios, pero no alcanzó por esto, no alcanzó por muy poquito. O sea, la lectura es no controlar el Congreso y está siempre al filo. Algo que nosotros valoramos incluso, porque diciendo, ¿cómo puede ser que con tan poco fuerza política siempre resulte ganador? Pero el otro lado se ve, bueno, en cualquier momento la pierde. Como que lo ven, como que lo ven como una, lo ven como un economista me decía algo que me pareció una buena imagen para graficar esto y es, viste cuando están los aviones haciendo el rulo que no le dan el ok para aterrizar en la pista, pero están sobrevolando, están mirando. Bueno, los inversores están un poco en esa, pero de arriba, en ese rulo, en ese sobrevuelo que están haciendo, observan estas condiciones, observan las características personales de Milley y por otro lado, observan también esto otro que les estoy contando. Es muy loco lo que pasa y hasta incluso a veces es comentario medio risueño les diría de que para esta mirada, una mirada muy liberal, una mirada más del sector privado y de las oportunidades es como que ven que por fin tienen un presidente en la región que hace lo que ellos quieren hacer pero sus características de inestabilidad no le dan el 100% de confianza, ¿no? Claro, deberían hablar en terapia. Che, ¿cómo puede ser que alguien que hace lo que nosotros queremos sea así de... Bueno, no sé, fijate, por ahí lo que vos querés está un poco... ¿No había uno que cumpla con todos los requisitos? Todo lo se puede, la verdad es que todo lo se puede. Diego, mañana te tenemos... Sí, esto siempre es acorde al deseo de ustedes. No, Diego, vos tenés que partir de la lógica de que nuestro deseo siempre está. No, o sea, yo estoy para... Explícaselo vos, Diego, porque a mí no me hace caso. Diego, o sea, nos está faltando el padre espiritual de este programa. Es uno de los faros de esta radio, de este tanque. Yo lo entiendo, yo lo entiendo, yo lo entiendo perfectamente de la radio mayor crecimiento de Argentina, tenemos que decirlo. Hay que decirlo también, digámoslo. Los números no mienten, los números no mienten. Pero digo, a mí me gustaría ser como una suerte de Papá Noel cumpliendo los deseos de ustedes. Si ustedes anhelan que en el arbolito radial de mañana a las 4 de la tarde o en alguna hora que ustedes terminen aparezca un Santa Claus llamado Diego Iglesias, yo apareceré. Diego, ¿y mi arbolito sin vos no tiene tronco? Bueno, perfecto. Allí estaré para sostenerte. Allí estaré para sostenerte. A vos y a todo el equipo. Acá te vamos a estar esperando con el presidente de la Nación y la Cámara de Diputados presentando el presupuesto porque la verdad que nos parece que menos que eso no te mereces. Y estás muy bien de piel, eh. Quiero decirte. ¿Sabés qué siento que sí, Beri? Sí. Entiendo que los tratamientos que uno hace, que son realmente muy efectivos, con producto de primera calidad, tienen sus consecuencias positivas. No, se está muy bien. Ahí está. De paso, Edi, antes de despedirte te cuento porque por ahí te dan ganas de participar. No sé cuándo volvés, pero este domingo hay emisión especial de Radio Pumbos. Sí, voy a estar. ¿Vas a estar? Voy a estar participando. Ah, estás full, full. Sí, sí, voy a estar participando. ¿Vas a venir a explicarles a todos cómo es la Argentina después de una semana en Washington? Voy a volver a la Argentina para decirles a todos ustedes y a los oyentes que pasan mis institutos del otro lado qué es lo que tienen que hacer y cómo es el país en el que vivas. Es lo que tenés que hacer. La cuestión es que va a haber transmisión especial de esta radio, de Radio Pumbos, como decía Diego y la radio que más creció este año. Vamos a tener información al instante. Va a haber móviles en el Congreso de la Nación. Va a haber debate. Va a haber análisis con los periodistas que querés escuchar. Como, por ejemplo, ¿quién? Como el fucking Diego Sebastián Iglesias. Diego Iglesias. Radio Pumbos es la radio que siempre te acompaña y te acompaña con gente maravillosa como Diego Iglesias, a quien le dejamos un abrazo muy grande y te esperamos mañana. Gracias, amigos. Les mando un beso muy grande. Que estén bien. Abrazo.